Por los caminos andaré otra vez con mi suerte En el misterio vagaré enfrentando la muerte Dentro de un bosque de cristal natural en mi mente Sobreviviendo sin mirar hacia atrás con mi suerte Y cuando el sol me lleve algo te irá a mi voz Subido a las canciones pasará rápido, nena, rápido y eterno ¡Gracias! En otra vida te amaré otra vez para siempre Un perro negro me sigue, viene ya sobre el rastro Y cuando el sol me lleve algo te irá a mi voz Subido a las canciones pasará rápido, nena, rápido y eterno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.